Déjame la ventana abierta que esta noche pasó a por ti Te encontraré entre las alas mostrándome tu mejor perfil Y te llevaré donde nunca jamás nadie te pudo llevar Que la noche es de unos pocos y hoy la luna te invitas te vas No me da miedo si esté en tu mano hoy pierdo el miedo Que mi consuelo duerme en tus randos y solo mi voz te puede tocar Quiero ser tu mejor sonrisa y abrazarte piel con piel Y colarme bajo tu falda hasta frente estremecer Y te llevaré donde nunca jamás nadie te pudo llevar Que la noche es de unos pocos y hoy la luna te invitas te vas No me da miedo si esté en tu mano hoy pierdo el miedo a volar Que el consuelo duerme en tus randos y solo mi voz te puede tocar Déjame la ventana abierta que esta noche pasó a por ti Que la noche es de unos pocos y hoy la luna te invitas a mi